¿Cómo está mis amigos? Les saluda su amiga Elcita del Sur Hoy saludamos a Pascuala, la Noca, Tijona Y de Cartina, Mamani de la Noca Por sus felices 42 años de casados Cuando te conocí, me enamoré de ti Ya llegó el amor, llegó el gran día Hoy nos casaremos tú y yo, pa' toda la vida Hoy nos casaremos tú y yo, pa' toda la vida Prometo amarte, mi amor, pa' toda la vida Prometo amarte, mi amor, pa' toda la vida Feliz 42 años de casados Pascual y de Cartina Un bonito recuerdo de sus hijos Edgar Rocío, Mari y sus nietos ¡Felicidades! Este matrimonio es por toda la vida Donde recibimos la bendición de Dios Cásate, cásate conmigo, sé dueño de mi amor Cásate, cásate conmigo, sé dueño de mi amor Siempre te voy a querer, mi vida, pa' toda la vida Siempre te voy a amar, mi vida, pa' toda la vida ¡Felicidades! Un abrazo para ustedes Dios me lo bendiga Pascual y Ricardina Que lo pasé muy bonito Feliz 42 años de casados Feliz 42 años de casados Muchas sorpresa Muchas sorpresas, lleno de alegría Bailemos, gocemos, amigos Al ritmo del cita Bailemos, gocemos, amigos Al ritmo del cita Sí o no A gozar, a gozar Eso Así, así Vamos, señor Pascual Señora Ricardina A festejar esos 42 años de casados Sí o no ¿Y dónde están sus hijos? Eva, Rocío Mari ¡Esa huetecita!